En Brasil están criticando bastante el rendimiento de uno de los jugadores del Real Madrid y se trata de Eder Militao, que sabemos que viene de una lesión bastante complicada donde no ha podido jugar prácticamente durante la temporada con el Real Madrid por una grave lesión y jugó en la Copa América con Brasil todos los partidos como titular. No tuvo el mejor de los rendimientos, pero sí que es cierto que yo creo que no lo hizo nada mal teniendo en cuenta de la lesión que vino y creo que está siendo criticado sobre todo por el tema de fallar el penalti en esa tanda donde eliminaron finalmente a Brasil. Veremos a ver cómo vuelve para la próxima temporada, sabemos que va a ser bastante importante ya que el Real Madrid ahora mismo en plantilla únicamente tiene a tres centrales con los que se cuentan y veremos a ver si se acaba cerrando el Delaney y Lloro, que parece que sí, pero es que Álava también viene de una lesión bastante importante y bueno, tendría que Militao acompañar a Rudiger. Gracias por ver el video.